De pie, recibamos con un fuerte aplauso al compañero Presidente de la República, Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, con nosotros, el líder del pueblo dominicano, aquí está el Presidente, Leonel Fernández. Bienvenido, compañero Presidente. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Por siempre, Juan Bosch! Ahí está, la expresión de la unidad, firme, el Partido de la Liberación Dominicana, ¡Hacia el quinto triunfo consecutivo, ¡la quinta vela va! ¡Viva la República Dominicana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Compañero y maestro. Juan Bosch. Juan Bosch. Aquí está su partido. Aquí están sus militantes. Aquí están sus seguidores. Y aquí estoy yo. Su humilde discípulo. Dispuesto a seguir el camino que usted trazó. Aquí, ante todo, me comprometo a ser un gobernante digno de su memoria. De sus luchas y de sus anhelos. Es construir una sociedad donde cada dominicano y cada dominicana tenga la posibilidad de desarrollar sus sueños y sus ilusiones en igualdad de condiciones para todos. Aplausos. Compañero Leonel, líder y presidente de nuestro partido. Aplausos. Aplausos. Aquí, en este momento, me comprometo a continuar y a mejorar su obra de gobierno. Sus esfuerzos por construir una economía próspera y un Estado moderno y democrático, juro aquí que no se perderán. Compañero Leonel, estoy convencido de que la historia honrará sus méritos como un gobernante que supo conducirnos en una de las etapas más difíciles del mundo contemporáneo. Compañeras y compañeros, ahora es mi tiempo. Ahora vengo yo. ¡Gracias! ¡Gracias!